Mientras sectores de la derecha radical promovían el odio y la violencia en las calles de Venezuela, trabajadores de Caracas, El Táchira y otras regiones del país suramericano manifestaban su respaldo al reelecto presidente Nicolás Maduro. A la par de las movilizaciones populares a favor de la paz, la patria y la revolución bolivariana, el mandatario interpuso un recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Tras las conversaciones sostenidas con la presidenta de la Corte, Caris Lía Rodríguez, se procederá a citar a todas las instituciones, a los 38 partidos políticos y candidatos que se postularon para las elecciones presidenciales. Esta tarde desde el Palacio de Miraflores, Maduro ofreció declaraciones a medios de prensa internacional. ¿Por qué quieren meter a Venezuela en una guerra civil otra vez? ¿Por qué? Porque este ataque contra Venezuela, que ha hecho Venezuela contra ustedes, contra los medios de Estados Unidos, de Europa, de Occidente. ¿Por qué Occidente sencillamente no acepta que hay una realidad y tenemos otro mundo? Y Venezuela tiene derecho a su proyecto independiente, soberano. ¿Por qué esta campaña permanente, primero para destruir nuestra economía? ¿Cuánto daño hicieron a nuestra economía? Ahora para tratar de traer una guerra civil con delincuentes y criminales, que a cualquiera de ustedes le pueda hacer algo. El camino de Venezuela tiene que ser dejarse asaltar el poder por criminales, entrenados, pagados, drogados. ¿Cuántas pruebas más tenemos que presentar para que ustedes digan, ya basta? Está bien que yo no les guste a ustedes, ni les haya gustado Chávez, ni les guste Bolívar, ni nuestra historia. ¿Pero por qué tienen que meter a un país en una guerra? Y ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Porque defendemos una causa. Tenemos una bandera. También se conoció que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció los constantes ataques de la ultraderecha y expresó que no habrá contemplaciones con la violencia y el vandalismo. Esta es una nueva fase de la guerra híbrida. La estamos viendo en marcha. Pero esta fase es una licuadora de todas las anteriores. Están utilizando las redes, los fake news, la guerra psicológica desde el extranjero. Están utilizando bots. Están utilizando también personeros que declaran. ¿Para qué? Para generar odio, rabia contra autoridades del Estado y justificar los linchamientos. Y justificar que maten a alguien. Una de las decisiones extraordinarias del jefe de Estado ayer en el Consejo de Seguridad de la Nación, el cual aplaudimos, fue brindarle protección y seguridad a los líderes populares. Están protegidos por el Estado venezolano. Un fuerte aplauso a quienes han defendido en sus sectores al pueblo. Le retribuye el Estado venezolano dándole protección como se la merecen porque no se puede permitir que estos criminales encapuchados, que luego que se les quita la capucha y se les detiene, lloran a moco suelto y se arrodillan. Lo increíble es que se arrodillan así, como que rezando. No, que perdón, fue porque me pagaron 20 dólares. Perdón, no, es que lo hice porque me llamó un amigo que estaba allá, me tiró el caucho y me dijo que luego me iban a dar no sé qué cosa. Aquí no vale ese tipo de excusa. Y el miembro del Buró Político del Partido, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta en la red digital X, elogió la postura de gobiernos de la región que frenaron la adopción de una resolución en la Organización de Estados Americanos tras los comicios del pasado domingo. Así escribió el canciller, dignos representantes de nuestra América impidieron la resolución injerencista de Estados Unidos sobre Venezuela en la desprestigiada OEA que instaba a la autoridad electoral venezolana a acciones inaceptables. Deben cesar las acciones desestabilizadoras para que Venezuela y nuestra región permanezcan en paz, concluyó el jefe de la diplomacia cubana.